En la lucha el día, le gano a la noche, le quito la sombra, le pinto colores. Le doy la campana, dulcemente llama, anunciando el alba a la nueva mañana, anunciando el alba a la nueva mañana. Cuando despierte el día, por sus colores, de las penas se alivia, los corazones. Perlas de rocío brillan en las flores, mientras los orzares cantan sus amores. Cielos como un padre, cariñoso y bueno, su rayito de oro les manda del cielo. Su rayito de oro les manda del cielo. Cuando despierte el día, por sus colores, de las penas se alivia, los corazones. Yo soñé en mis noches, una novia buena, que pusiera en mi alma, luz de primavera. Y esperando siempre, a la novia buena, amanece el día, pero ella no llega. Cuando despierte el día, por sus colores, de las penas se alivia, los corazones. Cuando despierte el día, por sus colores, de las penas se alivia, los corazones. Cuando despierte el día, por sus colores, de las penas se alivia, los corazones. Gracias por ver el video